La moda con un propósito, la moda que además de embellecernos cuenta historias y si son solidarias mucho mejor. Por eso invitamos hoy a Lina Sánchez para que nos hablara del propósito solidario de unos pañuelos muy especiales. Bienvenida. ¿Cómo estás Beatriz? Muchas gracias. Encantada de tenerte aquí y de que me compartas esta historia hermosa que comienza con una orquídea. Sí, te invito a que lo abras porque ese es un regalo para ti. Estos pañuelos son pañuelos que se van a convertir en semillas y herramientas para que las mujeres del Amazonas cultiven su propio alimento. Entonces apoyan la soberanía alimentaria. Esta es una idea de Carolina Villegas, la fotógrafa que desde el 2012 está llevando apoyo a las comunidades, a 17 comunidades aproximadamente en el Amazonas. Y con todo lo de la pandemia, Catalina Estrada se unió, diseñó esta hermosura que es una joya y lo estamos vendiendo en De Corazón a Corazón, que es mi tienda, para todo lo que se recoja. El 100% de las ganancias se convertirán entonces en herramientas y semillas para que las mujeres cultiven. Mujeres del Amazonas además que se ven aquí en esta propuesta y en esta frase, nada más emocionante Lina que uno vestir una pieza con narrativa, una pieza que cuente una historia porque seguramente cuando nos vean esta imagen van a decir que llevas puesto y uno compartir esta historia de lo que significa esta prenda. Y de hecho tiene un texto, el pañuelo tiene un texto que es la función que queremos que las mujeres del Amazonas cultiven su propio alimento, que las semillas crezcan con la fuerza del sol, de la lluvia. Es realmente un proyecto muy, muy hermoso. Sí, mostremos el texto entonces para que las personas lo vean y se terminen inspirando muchísimo más, no solo de la vistosidad de los trabajos de nuestra querida Catalina Estrada, una reconocida ilustradora antioqueña afincada en Barcelona, a quien la pandemia la dejó aquí en Medellín, pero ella no perdió el tiempo trabajando y compartiéndonos este propósito tan inmenso que ella tiene en su trabajo, Lina. Claro que sí, mira el texto dice que las mujeres del Amazonas puedan seguir sembrando semillas que broten y crezcan llenas de vida. Sí, Lina es un porcentaje lo que se destina, si yo compro este pañuelo sé que va a llegar un porcentaje a las mujeres del Amazonas o la totalidad. Es el 100%, es el 100%, Catalina donó pues su trabajo y a partir de donaciones está pues la mano de obra, todo el tiempo, es el 100% es para las mujeres del Amazonas. Bueno, quienes estén preguntando cómo lo voy a usar, me parece precioso, ahí estamos viendo en pantalla una manera de usarlo, cae triangular sobre el pecho, no te va a generar volumen, con una prenda de fondo entero va a embellecer muchísimo el atuendo porque el pañuelo es el que aporta el estampado, también puede ir envolviendo el cuello y anudado a un lado y quienes quieran arriesgarse un poquito más seguramente podrán usar esta hermosa pieza como cinturón en la cintura sobre un vestido, sobre un jean y cómo no, ese detalle que a mí me resulta fascinante y es llevarlo atado en la cartera. Sí, y de hecho esta tela por ejemplo, en la cabeza y es antifluidos, entonces también funciona perfecto de tapabocas en este momento también tan especial. De tapabocas y me resulta encantador, Lina, la riqueza de colores que tiene que identifica Catalina en su trabajo, pero especialmente si a mí me hablan de Amazonas, yo me estoy imaginando esa riqueza biodiversa que apreciamos ahí. Sí, es hermoso, realmente los diseños de Catalina yo la admiro hace muchos años precisamente por eso, por la conexión tan especial que tiene con la naturaleza y cómo en sus diseños lo puede mostrar. Lina, gracias por acompañarnos. A ti Bea por invitarnos, gracias. Ya lo saben, Moda, con propósito Moda, que nos invita a contar historias y a compartirlas especialmente con solidaridad. Hasta pronto. Gracias.